Al senador Damián Cepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, con una posición en contra. Su permiso, presidenta. Parte del problema fundamental de nuestro país es que los poderes de la Unión no se asumen como tales. O sea, particularmente el poder legislativo tiene un debilitamiento institucional histórico, no nada más hoy con Andrés Donel López Obrador. Y hoy este es un ejemplo más de ese hecho. Están por votar 230 ascensos de militares, 230, y 182 ascensos en la Marina. De los máximos cargos, general de división, brigadier, todo, hasta coronel, almirante, bisalmirante, contra almirante, los máximos cargos de importancia de la Secretaría de Sedena Nacional y la Secretaría de Marina. Y hasta hace 14 minutos nadie, nadie en el Senado de la República, en este pleno al menos, salvo que circularon en una impresión, dicen en la comisión, pero nadie los conoce. Ahorita escucharon sus nombres por primera vez, nadie. ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? ¿Tienen algún señalamiento en materia de derechos humanos? ¿Quién sabe? No sabemos quiénes son, los acaban de publicar la lista y sin embargo los van a nombrar generales. Y dicen es que hay que dar un voto de confianza. No, no estamos para un voto de confianza. Si quieren andar dando votos de confianza no sean senadores y senadoras de la República, están para asumir su cargo, su función y revisar que esos nombramientos sean adecuados. Yo les pregunto, ¿les consta que no viene ahí alguien señalado por un acto indebido? Ni a favor ni en contra. No lo sé es la respuesta, porque no tenemos los nombres, no tenemos los expedientes, no se ha hecho una revisión. ¿Les consta que no viene ahí alguien que ha participado en un operativo que tuvo algún tema de transparencia, violación de derechos humanos? ¿Quién sabe? Es irresponsable, es la sumisión del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo y particularmente la sumisión del Poder Legislativo, marcadamente el Senado, frente al Poder Militar en México. Y no nos los estoy ofendiendo. Con mucho respeto yo abordo a las Fuerzas Armadas. No estoy de acuerdo con la labor que hoy le están dando en seguridad pública, como tampoco estaba de acuerdo en el pasado sexenio y como tampoco estoy de acuerdo en las que emanaron de mi propio partido. Abiertamente lo digo. La militarización de la seguridad pública ha sido un fracaso en el país, al grado que hoy tenemos 170 mil asesinatos en México. Pero ni siquiera ese es el tema, ese debate démoslo, ya le hemos dado. Aprobamos una Guardia Nacional Civil, la hicieron militar, impugnamos, en fin, es un debate que tenemos que seguir dando. Pero ni siquiera ese es el tema. Si le van a dar a Defensa Nacional y a la Marina más de 200 responsabilidades, acciones que son civiles, tienen que tener contrapeso. No puede estar la Sedena y Marina con todo el respeto y con todo el agradecimiento que se les tiene, pero nadie en este país puede estar sin rendición de cuentas y sin contrapesos. No es correcto. Hasta para un cónsul, hombre, se tiene una comparecencia, se tiene el currículum, se revisa la historia y aquí ni siquiera, ni siquiera hacen pública la lista. Perdón, pero es una ofensa, están pisoteando al Senado de la República. Por eso yo hago mi llamado a que en este momento no se vote esto, que se regrese a comisiones, que se revisen los expedientes, que veamos la currícula, la trayectoria de vida de cada persona que se está proponiendo que sea general o almirante o vicealmirante o capitán y que por méritos, no porque vengan en una propuesta nada más del Ejecutivo, se valore si merece ese alto honor de tener ese cargo, esa persona en la Sedena o en la Marina. Yo lamento mucho que esto sea recurrente, no es la primera vez que estoy aquí. Cada año he tomado la tribuna y cada año es lo mismo, cada año he dicho está mal esto y cada año han dicho el voto de confianza, ahora sí va a cambiar y la verdad cada año se ha doblegado, se ha hincado el Senado de la República ante el poder militar y naval de este país y no es correcto y no le estoy faltando el respeto a nadie, simplemente me asumo como lo que soy, legislador, senador de la República, no empleado de nadie. Muchas gracias.